Tanido Astillero es una apuesta al futuro de un prepotrillo Picasso de muy buenos movimientos, una línea superior impecable, ágil y con un pedido excepcional. Su padre, Vistapampa Capitán, es un hijo del Chiflido. Chiflido es el padre del Zorrino y más abajo la Capelina, que es una importante hija del retacón con la chispa. La madre de Astillero, que se llama Tanido Astilla, es una hija directa del Mutante en una yegua importada de Chile que va al Santa Isabel Escudo. Su madre se llama Los Tacos de Rumay Amorosa. Una oportunidad de comprar una genética muy interesante, muy combinada entre morfología y función y en un prepotrillo destacado y con un pero Picasso bárbaro.